Hola, ¿qué tal amigos? En breve, en breve vamos a comenzar con la transmisión. Nada más dejen hacer las cuestiones pertinentes para poder seguir la transmisión a través de mi teléfono. Y de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una gran, gran, gran artista con nosotros. Ya la vieron, pero ahorita se las voy a presentar de forma oficial. Así es que denme nada más, quince segunditos más. Estoy preparando aquí mis celulares para poder dar atención a sus comentarios. Y ahora sí ya estamos listos. Amigos, muy pero muy buenas noches, ¿Cómo están? Yo espero que todo esté marchando de maravilla. De verdad, es un gusto saludarlos una vez más a través de su programa, ¡Qué padre! Mi nombre es Sergio Medina y quiero invitarlos a quedarse con nosotros durante esta transmisión para que se informen acerca de las actividades artísticas y culturales que se realizan en la Ciudad de México. En unos minutos más le diré cómo van a poder llevarse una de las cuarenta invitaciones dobles que tenemos para el evento deportivo que habrá el próximo veinte de marzo en la Plaza de Toros, aquí en la Ciudad de México. Será un encuentro deportivo de tenis muy, muy atractivo y además musicalmente, bueno, contará con la presencia de nuestra invitada y después se harán con la presencia del grupo CABA, así es que muy pendientes porque la fiesta de este día que no es laboral, pues bueno, podría ser muy atractivo para ustedes. Así es que yo los invito a participar en esta transmisión con el hashtag que ya conocen, ¡Qué padre! con Sergio Medina y los comentarios que quieran hacer, las preguntas, todo, todo lo que quieran hacer de este programa, recuerden que el programa es de todos ustedes. Ya tenemos algunos amigos conectados, muchísimas gracias. Y pues ahora sí, saludo con mucho gusto a una gran artista. Repito, seguro muchos de ustedes ya la conocieron. Bienvenida, Diana Banoni, a este espacio, ¿Cómo estás? Gracias, Sergio, muy contenta de de poder compartir contigo, de poder compartir con todos nuestros amigos, que te ven, que te escuchan, pues este momento tan emocionante en mi carrera, de poderme presentar en la gran plaza, en nuestra plaza de toros hermosa, estoy más que emocionada, esperando el próximo lunes, porque va a ser el próximo lunes ya, lunes veinte, donde vienen a jugar Melvedev y Rublev, que esta noche me hacen compañía aquí, porque he estado haciendo algunas entrevistas, y ya los tengo aquí de de Guaruras, mira, aquí están Melvedev y Rublev, y voy a tener el gusto de de pues poderlos, incluso yo creo que hasta ver y saludar ahí en camerinos, porque me va a tocar, a mí me gusta el tenis, Sergio, entonces, pues me emociona mucho saber que es un día, pues es realmente es un fiestón, es una fiesta de tenis, música, tenis y música, o sea, lo más padre que te puedas imaginar para divertirse en un lugar como es la gran plaza, donde te puedes ir con toda la familia a pasar un día rico, porque van a empezar los dobles con nuestros jóvenes tenistas, que yo creo es bien bonito para ellos, estar en un escenario como es la gran plaza, jugar en una cancha de ese tamaño, o sea, jugarlo ahí, pues, ya estás empezando tu carrera como tenista, y de repente pisar ese lugar, imaginarte que algún día puedes llegar a ser un Melvedev o Rublev o, o no sé, un Natal, ¿no? Yo creo que es parte de ese sueño, el poder vivir estas cosas, se me hace bien bonito, y yo, pues, emocionada, porque voy a cantar ahí, no sabes, presentando mi nuevo disco con los panchos que quedó precioso, que suena increíble, y estoy muy orgullosa de lo que se logró. Oye, antes de platicar a nuestro público precisamente acerca de tu participación en este gran evento deportivo, me gustaría que me dijeras, ¿quién es tu favorito en este encuentro? Melvedev, Melvedev me gusta mucho, te decía que lo siento como mucho más apasionado, como que, que me gusta, ¿no? Cuando veo en alguien así la agarra, el, el querer ganar, el, con todo, por eso yo creo que por eso me gusta más, ya veremos después, a ver quién es más buena onda, luego te cuento. Oye, ¿y juegas tenis? Juego tenis, claro que sí, me gusta, es algo que, para mí el tenis es algo que me ha dado mucho, porque, aparte de que es un deporte muy padre, donde puedes compartir y conocer gente, y que a veces, por ejemplo, cuando juegas un singles, pues no le puedes echar la culpa a nadie más que tú, eres el que lleva toda la responsabilidad. Entonces, pues sí, me gusta, me gusta jugarlo y me gusta verlo. Entonces, imagínate, yo, mi, mi partner de tenis era Armando Manzanero, siempre jugábamos en contra. Un día decidimos que nunca más íbamos a jugar de compañeros, porque nos íbamos a terminar arcando, porque ya ves como cuando uno juega, no, esa te tocaba a ti, no, tú ve, no, era tuya. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Siempre vamos a jugar en contra y así, pues nos aseguramos que los dos queremos ganar y era muy divertido. Entonces, pues imagínate si no me gustará el tenis. Me encanta. Ya en breve platicamos respecto a esta idea que también surgió junto con el maestro Armando Manzanero, que en paz descante de destacar esta producción. Quiero, amigos, comentarles que efectivamente tenemos estas invitaciones dobles, cuarenta, cuarenta pases dobles para este encuentro de tenis. Vamos a comenzar con las cortesías a partir de este momento. Únicamente recuerden, tienen que poner el hashtag, qué padre con Sergio Medina, el nombre de nuestra invitada. Diana Banoni. Ajá. Ajá. Acuérdense, Diana Banoni. Y además, el nombre completo de ustedes. Son los únicos tres requisitos para que puedan participar y llevarse una de las cuarenta invitaciones dobles. Así es que a partir de este momento, hashtag, qué padre con Sergio Medina, el nombre de nuestra artista, que es Diana Banoni, y por supuesto, el nombre completo de ustedes. Vamos a comenzar con los comentarios, únicamente cuarenta invitaciones dobles. Mi querida Diana Banoni, precisamente, platícalo a nuestro público, qué es lo que van a ver de ti musicalmente, hablando en este encuentro deportivo. Pues traigo una nueva propuesta. Este es un disco precioso, porque quedó hermoso. Ya estás donando en la radio, estoy muy emocionada que la vez que me escucho, no sabes qué bonito. Escuchar esa canción de amor, amor, se me sale el corazón, no puedo evitarlo. Y el saber que ya está en todas las plataformas que la pueden descargar, en donde, en Spotify, en YouTube, en todas las que se imaginen, pongan Diana Banoni y los Panchos con amor, amor, y te van a encontrar con este discazo, con esta canción bella, porque es un disco de diez temas que no sabes qué trabajo escogerlos, porque los Panchos, desde siempre, desde toda la vida, y esto nació por unas ganas de hacer, pues, Eddie Gormé, hace muchísimos años, cantó con ellos. Entonces, en la última plática que tuvimos yo y mi querido amigo, pues salió este proyecto de querer hacer algo con ellos, pero que nuestra gente, nuestro público nuevo, nuestros chavos, la gente muy joven, se vuelva a involucrar con estos temas, que hablan bonito, que hablan de amor. Entonces, quedó un discazo que a mí me da mucho gusto, porque es esa mezcla de arreglos modernos, pero también oyes el requinto de los Panchos y sus voces, y entonces sale una, algo bien rico, que voy a presentar desde ese día en la plaza, en la gran plaza. Ah, pero a ver, cuéntanos más detalles, cuántos temas, o cómo está integrado tu show, digo, sin darnos tantos detalles, pero sí un poquito más. Bueno, voy a cantar obviamente de las mías, porque yo ya tengo una trayectoria, empecé hace muchos años con una canción bella que se llama Solo llame para decirte que te amo, y la sigo cantando porque, pues, para que muchos aquellos que me escucharon me reubiquen, porque yo creo que tengo, pues, varios discos, por ejemplo, haber hecho uno con Juan Pablo Manzanero, otro con Armando Manzanero, pues, marcan mi carrera de una forma, pues, bien importante. Yo siempre me ha encantado el pop, la balada romántica. No había incursionado en el bolero, porque, pues, aunque es una música preciosa y bella, pues, siempre quise estar como muy actual y sacar cosas, pues, dentro de lo que es lo mío, como baladista, pero de repente me veo envuelta, eh, cantando boleros, y no sabes qué cosa más rica, y cantándolos así, porque, pues, sin duda mi onda pop la van a escuchar ahí en ese disco, o sea, no se puede negar que, que ahí está Diana Banón y Los Panchos. Oye, Daniela, platícale un poquito a nuestro público, digo, porque varios de ellos tuvieron la oportunidad de asistir a un foro que está por Naucalpan, tomaste tú las riendas del escenario, tocando tus temas, precisamente estos que dices, el público reaccionó, y por supuesto, nosotros recordamos la época de los ochenta. Diles cómo estuvo esta mancuerna en el encuentro pop que tuvimos hace unos meses. Estuvo muy divertido, porque, pues, yo creo que los ochentas marcaron una época de música muy rica, muy especial, inolvidable, y pues, afortunadamente me toca nacer a mí justo como artista en los ochentas con con amor, este, que esta canción de solo ya me parece que te amo, ámame sin control, que en aquel entonces, pues, famosísima Laura Brannigan, que se nos fue antes de tiempo, pero yo cantando su canción, entonces, pues, es muy divertido siempre desempolvar esos temas, y algo que me, que me encanta y que te quiero compartir a ti y a nuestros amigos, es que, pues, algo que lucho es siempre actualizarme. Entonces, hay un ámame sin control muy dos mil veintitrés, y también un solo llamé para decirte que te amo muy dos mil veintitrés, porque pues, ese es el chiste, renovarse o morir, y siempre estar presentando, pues, cosas nuevas, ¿no? Es algo que se me hace muy interesante dentro de la música. Los amigos nos piden que si de favor les puedes interpretar unos segunditos del tema del que hablas, que se llama Solo llamé para decirte te amo. Ay, claro, y besos para quien está pidiendo esa canción que, que tengo que siempre la canto y me encanta, y te llamé porque te amo. Te llamé porque no puedo más. Te llamé porque te amo desde el fondo de mi triste corazón. Extraordinario, dice Laura MX, preciosa canción. Es que de verdad, en los ochenta vivimos una época, musicalmente hablando, extraordinaria. Habían historias, habían temas que llegaban y quedaban a nuestra mente. ¿Tú qué extrañas de esta época de los ochenta? Qué extraño, pues, quizá, ay, ¿qué quieres? Me encanta mucho la época que estamos viviendo. Me fascina tener esta facilidad de podernos comunicar, la facilidad para todos los artistas de poder mostrar lo que hacemos. Tenemos este escaparate maravilloso como es internet, como son todas las plataformas. Entonces, pues, lo único que podría extrañar de los ochentas es, pues, la nostalgia de que fueron los ochentas, que a lo mejor yo era una chavita. Eh, podría ser, pero si me dijeras, quisieras regresarte a esa época, no, ya la viví muy de gusto y estoy feliz. Oye, Ana, pero posiblemente yo creo que sí se extraña de esta época los escenarios, los programas musicales, cuando los fans podrían acercarse a ustedes sin ningún problema y además de forma gratuita, ¿no? Fíjate que eso era bien bonito. Me acuerdo que se hicieron, eran muchas ferias, teatros del pueblo, donde incluso nosotros como artistas compartíamos, convivíamos muchísimo. Entonces, era una forma de que ibas fogeándote e ibas creciendo como artista y de repente te presentabas en plaza, en la plaza de toros en Mexicali y estabas. Por eso te digo, yo no tengo miedo a estos lugarzotes porque de alguna manera, pues, los, los vivimos, ¿no? Y andábamos ahí, pues, estaba Aranza, Francisco Javier, Laura Flores, Sergio Facheli, muy divertido, las Pandora, todos nos tocó esa época bien, bien bonita de los ochentas de hacer todo eso, ¿no? Pero el, el poder tener esta facilidad para mí es genial, el de repente ver que algún fan se enoja porque no les contesta, si dices, ah, ya antes no podías ni saber este, dónde te iban a encontrar, ¿no? Pero se me hace mágico y me encanta, me encanta esta época. Oye, qué padre, porque digo, además una ventaja de que eres un artista independiente, es que puedes hacer lo que quieras, cantar lo que quieras, estar en donde quieras, tú decides qué hacer. Sin duda, sin duda alguna, Vivi, es lo que es estar en una compañía disquera y te tienes que cuadrar a cantar los temas que pues que te escogen, ¿no? Y aquí dices, ah, yo quiero este, 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 y es una delicia. Tiene sus cosas, ser artista independiente es mucho más difícil, difícil, pero la verdad es que pues tienes muchos, muchas cosas lindas que también pues son tuyas, tuyas, tuyas. Oye, mi querida amiga, yo sé, digo, ya años de experiencia en el mundo de la música, los escenarios, todavía sientes ese cosquilleo, ese nerviosismo antes de subir a los escenarios, o ya, no. Ay, no, yo creo que eso no se acaba hasta que se acaba. Yo creo que el, el salir a un escenario y conquistar corazones, porque así lo veo yo, es algo mágico. Siempre se sentirá esos tres minutitos antes de que ya oíste que te dijeron tu nombre y estás, es como, me siento así como cuando sale el torero y el toro, ¿no? O sea, con toda esta adrenalina de que vas a darlo todo, porque finalmente el artista, ya sea cantante, actor, payaso, lo que quieras, siempre hay esas ganas de agradar, esas ganas de hacer que la persona que nos ve, o se ría, o cante, o sueñe, o se transporte, y es toda una responsabilidad y me adeliza. Excelente. Amiga, dame oportunidad de atender algunas solicitudes que tengo aquí de saludos, y continuamos con la charla. Saludos para Susi y Shane, para Verónica Santiago, para Noni Martínez, para Edi Carreño, para Luis Siete América, para Angie M. Oye, tienes mucho público hoy, mi querida amiga. Mándales besos, les mando besos y abrazos, y que me sigan en Spot, y que me pongan con amor, amor. Recuérdales tus redes sociales, por favor. Donde quiera me van a encontrar como Diana Banoni, estoy en Instagram, en Facebook, estoy en donde quieren todas las plataformas, ahorita, si ponen Diana Banoni, los panchos se van a encontrar con un discazo que espero les robe el alma y el corazón. Oye, por cierto, fíjate, y no me acordaba, Angie M., ¿Cómo están pendiente el público de lo que hacemos, verdad? Están comentando, ayer fue aniversario de qué padre, el segundo aniversario, y no comentaron nada. Sí, ayer estuvimos en fiesta. Dos años, muchas gracias por el comentario, Angie. Oye, qué rápido se nos va el tiempo. A que veas como como tus seguidores, qué bonito, eso hace que uno se levante cada día y digas, voy, voy a hacerlo, les me, les debo y les, qué lindo. Sí, muchísimas gracias, Angie, por acordarte y recordarnos a nosotros en esta transmisión. Rosy Ubera, también te mandamos un abrazo enorme, gracias por acompañarnos casi en todas las transmisiones. Carlos Rodríguez ya puso el hashtag, qué padre con Sergio Medina, el nombre de nuestra invitada, Diana Vanoni, y pues ya tienes tu pase. Se va a la plaza, se va a la gran plaza. Se va a la plaza. Se va a la plaza el próximo lunes veinte de marzo, así es que muy pendientes, continúan las felicitaciones por el segundo aniversario, muchas, muchas gracias. Qué bonito. Mi querida Diana, recuerda a nuestro público exactamente cuándo va a ser esta presentación y en dónde. Esto va a ser el próximo lunes veinte, veinte de marzo, viene en Melvedé y Rublev a jugar muy en serio. Es un partido que les va a gustar porque no es partido de exhibición. A mí también como tenista de repente dices, hay partidos de exhibición. A mí me gusta ver que se vienen a partir el alma, ¿no? Y que de veras están jugando en serio. Entonces ellos vienen a jugar muy en serio. Vienen los, están mexicanos y colombianos que ahí traen un pique que se quedó como que en la revancha y quieren jugarla. Entonces se va a poner muy bueno. Y imagínate, esto no me gusta decirlo, pero amigos, si no les gusta el tenis y Diana Vanón y los panchos medio les valen, pero en la noche quieren ir a ver a Cava, en la noche, a las nueve de la noche se abre la taquilla para que los que quieran ver a Cava, pues nada más entren a ver a Cava, lo cual me parece muy mal porque se van a perder a Diana Vanón y los panchos, a nuestros juveniles jugando el partido de nuestros tenistas mexicanos y colombianos. Entonces te digo que es programar un día, un día de fiesta, un día de pachanga, hay que irse ahí a la plaza, pueden llegar y comer, pasársela bien, tomar cervecita o no, refresco cada quien, lo que se quiera tomar, y es un día de tenis, de ver buen tenis, de escuchar muy buena música, y bueno, estos tenistas que bueno, Melvedev y Rubler están en el top ten, de los mejores, ¿no? Se acaban de ganar, así que pues los esperamos este lunes veinte. Cuéntale también a nuestro público la experiencia que tuviste en el encuentro anterior en la arena CDMX. Ah, eso fue muy bonito, tuve la oportunidad, amigos, de cantar el himno nacional, que bueno, pues no es cualquier cosa, es algo que me tenía pues muy emocionada, también muy, muy, pues es que eso de repente como empiezas a cantar con todo el corazón y te puede ganar la pasión, y ahora entiendo, ¿no? Que de repente se les ve el avión y se equivocan porque estás oyendo el himno, o sea, es tu himno, y dices, ay, pues todos se lo saben. Yo, por ejemplo, en ese, esa vez, estaba esperando la gran arena, Ciudad de México, pues es muy grande, entonces yo estaba esperando oír las voces de todos acompañándome, cantando el himno, y no las alcanzaba a oír, entonces estaba así como impactada, para empezar por el lugar que es enorme y bello, y yo decía, guau, qué rico se siente cantar aquí, y yo ahí cantando el himno, ¿no? Entonces pues fue algo muy padre, y ahora pues poderme presentar con mi show, y presentarles este disco que, y aquí lo tengo, aquí está mi disquito, que ya está en todas las plataformas, lo pueden descargar, ahí estoy con los panchos, los únicos y verdaderos panchos, qué buena onda, y se quedó padrísimo, amigos, yo se los recomiendo, y si ponen compartir y me gusta, se los voy a agradecer, ya, ya todos mis amigos les estoy diciendo, pónganle compartir también, nada más me gusta, se necesita compartir. Por cierto, tú tuviste la amabilidad de invitarme a la presentación de tu disco, y además del disco y la postal que les muestro, pues, ¿qué creen? Ahora conmigo va esta petaca al deporte. Qué padrísimo. Porque fue uno que ustedes nos dieron para los medios, y la verdad es que está muy práctica, y ahí te traigo todos los días promoviéndote, ¿eh? Con mucho amor, con muchas ganas de de quedar en el corazón de ustedes y de agradecerles siempre este apoyo, este compartir, este poder comunicarnos, porque pues es una una riqueza. Mi querida Diana Avaloni, dime presentaciones para después del veinte de marzo. Ahorita estoy terminando de de la promoción de este amor amor, que quiero hacerla con todo y para todo, es, viene una época muy padre después de de este veinte de marzo, porque sí vienen presentaciones, pero me estoy concentrando en la promoción, porque como te digo, estoy en en las radiodifusoras, me emociona ver que estoy sonando en León, que estoy sonando en Querétaro, que estoy sonando en Chiapas, entonces, pues es aprovechar y ir a visitar todas estas ciudades, aprovechando que estamos sonando por allá, ir a saludar a nuestros amigos, a todos los medios, y decir aquí estoy con este disco bello, que que es una propuesta, yo sé que les va a gustar, porque podría ser un disco de más de trío, ¿sabe? Claro. Cantando, nada más hermosamente acompañada por los panchos, pero, pero es otra propuesta, esto es para que un dos mil veintitrés, entre esto de bolero, muy rico, hoy me hablaban del bolero glam, y digo, es muy muy parecido a a lo que se trató de hacer aquí. Perfecto, mi querida Diana Vanoni, pues de verdad no me queda más que agradecerte, y primeramente Dios, junto con los ganadores que hoy surjan, de estas cortesías, pues vamos a ir a disfrutar de tu voz, de tu show, de estos temas, con los panchos, de verdad ya esperamos, ya estamos esperando la fecha para disfrutarte, te mando un abrazo enorme, yo espero que te veas muy muy pronto, así es que mil gracias, beso y abrazo. Gracias por todo, los quiero, gracias por este momentito, ahí tienes en cargo, ayúdenme que se oiga mucho, mucho, mucho amor, amor. Por supuesto, amigos, ya lo saben, aquí está la invitación para que disfruten de la música de Diana Vanoni, te mando un abrazote, beso, adiós. Beso, gracias, bye bye. Y mientras tanto, amigos, yo me quedo con ustedes unos momentos más, también para agradecer todos sus comentarios y su compañía durante esta entrevista, alcancé a anotar algunos nombres de ustedes para saludarlos, ya más tarde veré quienes ganan sus cortesías, recuerden, son 40-40, pases dobles para este 20 de marzo. Por lo pronto, así rápidamente, alcancé a anotar a Marco Antonio Llorente, a Patricia Herrera, saludos también para Anabel Roldán, Diana Ávila, Henry Medina, mi hermano, un abrazo enorme, Karen Lisbeth, Angie M.A., Ceci Vásquez, Rosita Cervantes, Laura MX, Sara Porras, Verónica Santiago, Rosy Uvera, a todos los que están presentes en esta transmisión, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, y efectivamente hay comentarios respecto al segundo aniversario de este programa, qué padre. Digo, es que, seamos honestos, en la en el aniversario anterior, todavía tenía el tiempo, la oportunidad de dedicarle un poquito más al espacio, pero obvio, y gracias a Dios, regresamos a la producción, a la conducción de luces de la ciudad, y entonces eso como que sí me restó un poquito de tiempo al que yo le dedicaba el programa, pero afortunadamente me estoy adaptando para poder atenderlos a ustedes, para pues seguirlos consintiendo, con cortesías, con pases, trato de darme mis espacios, mis tiempos, pero sí espero que me entiendan, a mí me hubiera encantado hacer otro festejo por el segundo aniversario, pero la verdad, honestamente, se me pasó, si en una ocasión, ya ustedes se dieron cuenta que se me olvidó pasar la lista de los ganadores para la obra, ese ya más que yo, afortunadamente hablé con el productor y me dice, sí, no te preocupes, los hacemos válidos para el próximo sábado, pero de verdad, de repente estoy aquí, estoy allá, estoy en todo, y lo hago con mucho gusto, soy muy honesto, con mucho gusto, pero sí quiero que por favor me entiendan, de que a veces me es imposible estar atendiendo pues todo, pero poco a poco, ahí me veré programando, así es que a todos los que están en este momento en la transmisión, muchísimas, muchísimas gracias por sus comentarios y por estar Noemí Martínez, te mando un abrazo y que sigan muchos años de éxito, gracias Noemí, Fermín Cuchillo, muchas felicidades, que vengan más éxitos, primeramente Dios, así será, Fermín, un abrazo, Maylem, ella es una gran amiga que también tengo poco tiempo de conocerla, es colega, también anda en los eventos, anda en sus promociones, anda con sus programas, mi querida amiga, desde aquí te mando un abrazo, yo espero verlas, porque es más, ella no me dejará mentir, no nos hemos visto desde la vez que fuimos al concierto de Cucillos, y yo desde esa fecha, no he salido, porque estoy aquí con unos pendientes de escritura, pero ya extraño las actividades, mi querida amiga Mayling, que yo de cariño le digo, Martina, te mando un abrazo, y ojalá podamos vernos muy, muy pronto. Carlos Rodríguez, muchas gracias por el comentario, te mando un abrazo enorme, y bueno amigos, yo voy a revisar más tarde, una vez más la transmisión, voy a checar sus comentarios, nada más si me voy a guiar con ustedes en este sentido, a las personas que escribieron el hashtag, que padre con Sergio Medina, el nombre de nuestra invitana, Diana Vanoni, y el hashtag, no es cierto, y el nombre completo de ustedes, es a las que voy a considerar, porque muchos afortunadamente participan con el hashtag, que padre con Sergio Medina, ajá, eso se los agradezco infinitamente, pero las personas que hayan puesto los tres datos, para mí será clave, para saber que quieren su cortesía doble, para el lunes, veinte de marzo, en la Plaza de Toros, y ser testigos de este encuentro deportivo, y de la presencia de nuestra invitada, Diana Vanoni, y por supuesto del grupo CABA. Si ustedes cometieron el error de nada más poner uno o dos datos de los que acabo de mencionar, yo les sugiero que repitan la respuesta, en una sola hashtag, que padre con Sergio Medina, el nombre de nuestra invitada, Diana Vanoni, y el nombre de ustedes completo. Si me cumplen esos tres requisitos, sé que están interesados en su cortesía doble. Yo más tarde revisaré la transmisión, y estaré haciendo la relación de ganadores, y mañana, o pasado mañana, estará la publicación lista, y sabremos quiénes de los cuarenta, quiénes se llevan uno de los cuarenta pases dobles que tenemos para el tenis. Siguen llegando las reacciones, los comentarios, de verdad, muchísimas gracias. Hoy no estoy transmitiendo desde el estudio Sarch, todavía no logro resolver mi cuestión técnica en el estudio, yo espero ya hacerlo mañana para hacer las entrevistas de una manera un poquito más profesional, y de mayor calidad por respeto a nuestros invitados, pero yo espero pronto hacerlo. Rápidamente, comentarios también de Karen Lizeth, Lizbeth, perdón, Herrera, ya puso los datos correctamente, ya tiene su cortesía doble. Fernando Garibay, imitador de Alejandro Fernández, este amigo es muy talentoso. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, de platicar con él, de entrevistarlo, cuando recién comenzaba esta etapa como imitador, y desde que comenzó a hacerlo, de verdad es que lo hace de una forma extraordinaria. Imita muy, muy bien a Alejandro Fernández. Contémplalo para sus fiestas o reuniones, no se van a arrepentir. Mi querido Fernando Garibay, te mando un abrazo enorme y gracias, gracias, gracias por continuar y seguir de cerca mi trabajo. Te mando un abrazo enorme. Más saludos, Ceci Vázquez, creo que también ya tienes tu pase doble. Freddy Pratt, nada más manda saludos. Yo no sé si vaya a querer su cortesía doble para este gran concierto y para este encuentro deportivo. Rocio Vera, felicidades, Serge. Aún recuerdo cuando fuimos a festejar el primer aniversario de qué padre. Cómo no, no se me olvida, qué increíble la pasamos. Qué divertida la decimos, creo que fue en el bosque de Chapultepec, ¿verdad? Sí, sí, estuvo increíble. Y bueno, amigos, voy a cortar ya en este momento la transmisión. De verdad, a todos ustedes, gracias por estar. Mañana, primeramente Dios, tenemos dos entrevistas, dos pequeñas entrevistas de dos grandes espectáculos. Uno de ellos se va a presentar en el Teatro de la Ciudad de México, el otro están por confirmarme, pero de que tenemos dos entrevistas de teatro y cortesías para ustedes, por supuesto que sí. Ese es el compromiso con ustedes. Y de verdad, cuando tengan la oportunidad de compartir las transmisiones o mis publicaciones o reaccionar, se los voy a agradecer infinitamente, porque eso me va a permitir poder obtener otros objetivos, claro, para beneficio de todos, de todos los que formamos esta gran comunidad de qué padre. Y también saludos a los amigos de Domi Café, quienes me hicieron el favor de prestarme sus instalaciones el sábado pasado y poder otorgar, ¿qué hicimos el sábado? Una transmisión para otorgar pases, sí, creo que para la puesta en escena sería más que yo. Algo hicimos en esta cafetera que está espectacular, que por cierto me atendieron de maravilla, muchísimas, muchísimas gracias por todas las atenciones. Laura MX, una vez más, gracias, 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 pero gracias a ustedes, porque también eres de las personas que comparte y siempre está pendiente de nuestras publicaciones. Angie M.A., ojalá pronto puedas darnos más detalles de la nueva taquería que abrieron allá en Coyoacán y ojalá, más bien, ojalá mejor podamos hacer una transmisión especial y que cinco, siete, ocho, diez amigos de Qué Padre tengan la oportunidad de estar allá y compartirles algunos tacos. Ojalá podamos ponernos en contacto y hacer esta transmisión desde Coyoacán, taquería Rey del Fogón, Nueva Surcursal, que estuvieron, de hecho, de manteles largos el sábado, lamentablemente no pude ir, pero desde aquí supe que se la pasaron increíble y que todos los asistentes y todos los invitados comieron hasta más no poder estos deliciosos tacos. A Irán Mendoza ya participa para su cortesía doble. Repito, yo en unos momentos más voy a checar esta transmisión para ver quiénes están ganando o quiénes se llevaron su cortesía doble. Dice Nomi Martínez, sí, gracias por las cortesías para la obra, es ella más que yo, es súper recomendable. Afortunadamente todas las personas que han ido por parte de qué padre han comentado lo mismo, que es una obra que está muy muy divertida, una comedia, que bueno, sí, sí, sí hace que ustedes se rían y olviden un poco los problemas o el estrés que la semana llegan a generarse en cada uno de ustedes. Agui Betts, qué padre con Sergio Medina, invitada Diana Banoni, Beatriz Aguilar Ortiz, para ser exactos, ya tiene su cortesía doble. Muchísimas, muchísimas gracias por estar y bueno, de verdad, yo les agradezco su compañía, sus comentarios, sus reacciones, ojalá puedan compartir, por favor, esta publicación, esta transmisión. No vi al señor, ay, ¿cómo se llama este amigo que siempre nos hace el favor de compartir y estar pendiente en todos los programas? Al señor José Luis Amesquita, hoy no lo veo, pero seguramente va a querer su pase. Vamos a dejar abierta esta transmisión para que se reporten unos minutitos más. Claro, si llegamos a los cuarenta, a los cuarenta invitaciones, pues ya cortamos, hacemos cierre, y si no, pues vamos a dejar que se cumplan los cuarenta ganadores. Angie M.A. aclara, sí, la nueva taquería Rey del Fogón está en División del Norte y este y Crisantema. Quedan todos invitados. Vayan, no sé qué edad tiene dos por uno, pero si visitan sus redes sociales, ahí se van a enterar. Está a unos diez minutitos del metro tasqueña. Así es que es muy fácil de llegar, vayan con toda la familia y a disfrutar los tacos de Rey del Fogón. Ahora sí, de verdad, es que están llegando muchos comentarios, pero bueno, a todos ustedes gracias por estar, Alexandra Rosas, gracias por seguirnos. Recuerden, recuerden pedir sus cortesías para este gran encuentro deportivo y para la presentación de Diana Banoni, que estará con los Panchos y también el concierto de los amigos del grupo Kaba. A ver quién de ustedes, levante la mano, díganme quién va para ver, además del encuentro deportivo y Diana Banoni, por supuesto que van a ver a Kaba. ¿Qué temas de Kaba son los que van a disfrutar? ¿O qué temas son los que esperan que interpreten en esta presentación? A ver, quiero ver qué tan fans son del grupo Kaba. A ver, díganme, díganme qué temas van a disfrutar de esta agrupación. Angie, rápido les comento, dice, todos los días hay dos por uno a la gente. Ah, ok. Ya escucharon todos los días dos por uno a la gente que vaya del programa. Qué padre en esta taquería. Esta es una excelente promoción. Aquí lo dijo ella muy claro. Todos los días. Para los amigos que vayan de qué padre, dos por uno. Señor José Luis Amézquita, ya estábamos hablando de usted hace unos minutitos. Se nos hacía raro que no estuviera en la transmisión y este, pues mire qué bueno que está. Ya estamos regalando los pases para este encuentro deportivo de tenis. Así es que si gusta llevarse su cortesía doble, ya sabe. Hashtag qué padre con Sergio Medina. El nombre de nuestra invitada que es Diana Vanoni. Ajá. Y el nombre de usted. Así, completito. Y de verdad salió en la plática porque yo estaba agradeciendo a todos sus comentarios y que y esta cuestión de que comparten nuestro nuestro programa y usted es uno de los de las piezas fundamentales para que este programa crezca poco a poco y por eso es que también nos acordamos de usted. Amigos, están llegando muchos comentarios, yo se los agradezco infinitamente, pero tengo que cortar ya la transmisión. Con la finalidad, claro, de que ustedes también pues me imagino que van a cenar o tienen cositas que hacer y entonces para pues para no aburrirlos, ya darle su espacio y aquí está la invitación abierta para que hagan suyas estas cortesías dobles. Veo más amigos conectados, les recuerdo rápidamente, efectivamente, estamos obsequiando cuarenta invitaciones dobles para el encuentro de tenis que se va a llevar a cabo este lunes veinte de marzo en la Plaza de Toros. Además del encuentro deportivo, ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar el talento y las voces de Diana Banoni y los Panchos. Y para cerrar este magnífico evento deportivo, la presencia del grupo CABA. Cuarenta invitaciones dobles que estamos ofreciendo para ustedes. Si siguen escribiendo, yo voy a estar pendiente de la, de todo esto, de todo lo que están escribiendo para hacer la lista de ganadores. Por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias por estar. Les mando un abrazo enorme, un beso y muchas bendiciones a todos ustedes. Recuerden, mañana tenemos una cita, una vez más, a las ocho de la noche, para que estén enterados acerca de las actividades artísticas y culturales de la capital cultural de América. Mi nombre es Sergio Medina, muy pero muy buenas noches.